Carlos Durán se queja por factura de 11 mil pesos de energía eléctrica. El youtuber Carlos Durán se quejó públicamente con la empresa distribuidora de electricidad de Sur Dominicana por una factura de aproximadamente 11 mil pesos supuestamente generada por el consumo de energía eléctrica en uno de sus apartamentos. Escuchemos las declaraciones de Carlos. ¿Qué pena lo que voy a decir? Pero ya estoy entendiendo incluso a las personas que se roban la luz. Porque es que, o sea, lo de de Sur es una cosa. Si tú no te quejas, cada 3, 4 meses, ellos lo que hacen es que te van subiendo la multiplicación de la vaina, poquito a poquito. Señores, en un apartamentico de una habitación que estuvo una semana sin personas dentro de la casa, solo la nevera prendía, para que no se dañe la carne, obviamente, 11 mil y pico de pesos. 11 mil y pico de pesos lo que hay es que mudarse a un barrio, porque en un barrio no me van a cobrar luz. Eso es lo que voy a tener que hacer. O sea, nosotros pagamos la luz de nosotros, del que no paga y del que se la roba. Explíquenme ustedes la lógica detrás de eso. Yo quiero que ustedes toditos me digan a mí en cuánto les llegó la luz también, porque es que es una barbaridad, es un abuso. A los pendejos nos lo están metiendo frío en buen dominicano. A los pendejos se les cobra el triple o cuatro veces lo que deberían pagar, y entonces al que se la roba la luz, se le aplaude y no se le encuentra, no se le persigue. Al que no paga porque hay que ayudarlo. Y uno, el pendejo, 11 mil y pico en un apartamento de una habitación. Yo tengo varios apartamentos. Imagínense la cantidad de dinero que yo he tenido que pagar este mes por luz, sabiendo lo que yo debería pagar, porque yo idiota no soy. Yo sé cómo es la multiplicación. Bien, señores, y continuando con el tema de la luz, sabemos que ya no es aquí, sino varias compañías eléctricas que están pasando. No, es la misma. La población. Es la misma. Con lo mismo. Como, esto se hizo eco de hoy, de Carlos, realmente él puede ver la indignación que tenemos muchas personas, y eso, los apagones que hacen mucho para este lado. Y es grande, no hay que tapar eso con un dedo, lo que está diciendo es verdad. Si uno se puede analizar a sacar cuentas, realmente uno dice, bueno, yo termino pagando ese mismo, el que no paga, el que se las roba, el que cosa, porque tú te pones a calcular. Porque una persona que no pasa el tiempo en su casa, en un apartamento te ha pagado, que nada más tenga la nevera con él, está como que tú vas a llegar de una luz de 11 mil y pico de pez. Eso es imposible. Yo siempre he dicho esos rejuegos que hacen en los contadores, cuando van tan bien, me encuentro eso raro, que pone un numerito de más y cosas de más también. Pero eso es un robo, un robo, hermano, armada, es que está haciendo últimamente la luz. Más ahora, por ejemplo, aquí, que estábamos hablando en la zona, en donde hay tantos divinos apagones, y la luz llega tan cara, y tú dices, pero ¿y cómo? Si aquí tú estás como un bombillito de Navidad, que va y viene, va y viene, tú no disfrutes el abaniquito ni nada, entonces, ¿cómo es que tú no vas a decir a mí que ahora me va a llegar más cara? Sí. Porque yo no estoy consumiéndolo, porque ¿cómo? Si no hay. Y uno cuando empieza el va y ven, uno desconecta todo para que uno no se le dañe, entonces, ¿dónde yo estoy consumiendo luz? De ninguna parte. Entonces, uno mismo, también al ver de que lo va subiendo, uno trata de que en la casa, apague ese bombillo, o si tú no estás usando eso, desconectalo para ahorrarse, porque eso no es fácil, porque a veces tú te programas para un mes, te cuestiones compromisos, y te descuadras porque la luz llega de más. En mi casa nos repartimos la cosa, o sea, como yo vivo ahí, claramente, nos repartimos, mira, tú paga esto, tú paga lo otro. Y a veces tengo cosas que me programas y me descuadras por la luz, me descuadras por la luz, porque digo, contale, porque ¿cómo es? En mi casa, por ejemplo, somos cuatro gente, a veces te monté en su trabajo y ocupado, y casi tú me entiendes, uno no está consumiendo nada de luz, entonces, ¿por qué es que llegaste? ¿Por qué llega tan? Y cuando uno está allá, ya tú sabes, ahora que uno, dos meses a repetir lo mismo. ¿De cuánto ha llegado en tu caso? Por hasta de cuatro, muy pico, eso ha llegado, ya estoy de peligro, ya, ya, ya me quiere traer, a ver si tengo consejo, estoy vieja, porque yo, me peleo, y yo me he regado allá, yo, yo, para con una viejita, yo me he regado allá, y yo, yo, yo creo que ustedes me expliquen cómo, o sea, de qué manera, y lo bajan después. Vienen con una, pero si, ellas bajan para el peso, pero no lo que, tú sabes lo que debería, porque lo que tiene una gente, por ejemplo, que como dice Carlos, que no para en su casa, que llega de noche, en su casa, nada más está conectada a la nevera, ¿cómo va a llegar a una luz de esa cantidad de dinero? Eso es imposible, ahora, si estuvieron, en mi casa fue un colmadón, que una nevera, que un freezer, que eso está prendido el día entero, que hay un aire que un lado frío que tenemos, no te digo yo, concha lo que está consumiendo el día entero, pero dime, una casa de familia, imagínense, esa casa de familia, que los hijos estudian, y eso, que no paran, ¿cómo va a llegar tan cara? Y eso es imposible, esto me dice en pandemia, que está todo el mundo tan caro, hay mucho truco, hay mucho truco, eso, enorme, hemos visto muchas personas quejándose, aquí mismo en San Francisco, en estos días salió a resolución video, donde un comunicador se quejaba, de la alta tarifa, y escuchamos, la, como que, como la, la que tiene que ver con esa área, aquí en San Francisco, diciéndole que debieron de ponerte más, ¿me entiendes? Como que, entendemos ya, que se, ya sabemos que se manipulan, los, los recibos de la luz, yo siempre he escuchado, los trucos que usan, para eso, entonces, hasta cuándo, nosotros vamos a estar con eso, que, ella, ella, están, están, están atracando, la gente de la EVE, tanto de sur, de norte, están atracando, a la Clara, o sea, están robándose los puertos a la Clara, o sea, quieren, quieren, quieren meter las personas, cuando se dan cuenta que son, que son políticos, que son influencias, que son personas que económicamente viven bien, que dicen allá, pueden pagarlo, se la alteran, exacto, se la alteran, ellos tienen, no saben, tienen, entonces, también vimos aquí un comunicador, aquí, de aquí, de programa de mañana, aquí, también diciendo, que él en un momento, vivía normal, se pagaba su lo normal, y de repente, cuando se enteraron, de que él estaba en un cargo político, la luz le empezó a llegar a cara, ¿me entiendes? Y ya actualmente, él no está, en un cargo político, volvió a la normalidad, y le sigue a la luz, le sigue llegando cara, a raíz de eso, o sea, si ellos te identifican, que tú eres una persona, pudiente y vaina, entonces, te manipulan, en los sectores, donde, donde tú vives, que son caras, una llamada, hello, buenas, salud, bendiciones, buenas tardes para ustedes dos, Julio César, cuánto tiempo, bastante ustedes, que no me visitan, pregúntale, a los chicos de este oflopo, que tú sabes quién soy yo, la papa encendida, aquí en Pimentel, claro, usted no viene aquí, el día que usted venga, lo voy a sorprender, vamos para allá, gracias, tienen un pequeño, he estado un asito, pequeño, pero ahí están quisiera, le viene una papa, vamos para allá, mira, mira, qué bonito tema, ponen ustedes, eso sí es verdad, imagínate tú, nosotros los pobres, los infelices, ¿dónde vamos a llegar? Ya nosotros no podemos darle un abrazo a la esposa de uno, porque prendamos el airecito, y tengamos que desconectarlo, porque imagínate tú, si uno prende el aire toda la noche, la luz me llega a mí de 2,600, ahora me llegó a 3,600, ahora me llegó a 4,500, ahora va en 5,200, ¿y dónde vamos a llegar, señores? Este pueblo ya está bueno, ese tema lo ponen ustedes, y eso es bendición, para ustedes, porque aquí nadie puede prender un aire, si la luz lo prende dura 7,000, 8,000, y 10,000 pesos, señores, ¿y dónde vamos a llegar? Nuestro presidente constitucional de la república, tiene que ser algo por nosotros, el país, tiene que ser algo con los pobres, y nadie opina, esa gente tú vas y le reclama, y dice que hay calor, que hay mucho consumo, ¿qué consumo tú vas a ver? lo mismo, es que ahí están alterando, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Bendiciones, y la gloria sea de Dios, hasta algún día va a ser esto, cuídense mucho, y paso con Natalia. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que pasa? comida tu esta boca más malos hay que pensarlo ojalá que todo esto pase pronto esto de la luz